En Missy se toman muy en serio los caramelos, porque no nos merecemos lo que pasó todos estos años. Con lo mucho que nos gustan los caramelos, ¿cómo nos van a dar así, todo machucado? No puede ser que la gente se siga olvidando su caramelo en la cartera. ¿A quién se le ocurrió mezclar con silbatos y juguetitos en una piñata? La piñata debe estar llena de caramelos. Cuando mi papá está en una reunión, no puede comer ni un caramelo. ¿Cómo van a esconder en un frasco por meses? Los caramelos son para comer, no para tener guardados. Missy llegó para recordarnos lo rico que es hacer esto. Y esto. Y esto. Y esto. Porque todos merecemos un caramelo.